¿Qué pasó con Xilin, Yoga y Xiong? ¿Dónde están? Los otros caballeros de bronce siguen vivos. ¿Por ahora? Pues tengo que ir a buscarlos. ¿Qué estás haciendo, María? Sí. ¿Cuál es el propósito de un caballero? No hay tiempo para lecciones. Tengo que buscarlos y devolverlos. ¿Cuál es el propósito de un caballero? La vamos a proteger a pleno. ¿Entiendes por qué te envía a ese tobillo? ¿Por qué hacía el caballero de Saúl? Ya tienes la respuesta. Ahora ve a San Pablo. Pero yo le prometí que recuperaría la armadura dorada. La armadura dorada no es tan importante para la vida de Saúl. ¿Se lo prometió? Si el santuario de Sipión y el restaurante de plata para ti, significa que ambos ahora, ellos van a matarla. Y no hay nadie que la protesta. Ahora ve a salvarla. Así es el destino del caballero de que pase. Pero, permítame. Es serio. Los caballeros del santuario creen que el fin se dedicaba a la humanidad extrema. La diosa Antena le ayudaron a salvar a la humanidad. ¡Dibujo! Pero está bien. Pero eso fue una profecía. Una es la tensa. El de la fracasaría. Y las fuerzas opuras de José Antonio y Arden saldrían victoriosas. Acabando con la existencia de la razón de la vida. A los caballeros del santuario les costó acercar la profesión. Su única razón de existir era la de proteger a Ángel. Pero si su regreso significaba el fin de la humanidad, ¿por qué le debían proteger? Al final era como yo imaginé. Sí, la puta de los parió. Están haciendo la misma escena que les son los santos y la concha de sus madres. Sólo que sin tan buenas cosas... No, es casi que lo mismo están haciendo. ¿Y algo remontante yo? Supongo. No hay sangre, ese es el tema. Hola, macho. Es decir que es una explosión de galaxias. Esta alta galaxia es una explosión, papá. Región, los pruebo de la historia. A Dios no existo los decimos para protegerla. Aún la sergente despega esa provincia. Por eso tenés que encontrar el recorte de Gepi. Es que no puede ser esa fuerza. Igual que raro que esté el patriarca con el traje de que justamente no se salga. Sí, eso estaba pensando yo también. Igual puede que sea un flashback falso. Abuele, no pierdas el tiempo. Cumple con tu debería para ti. Encuentra la pena y protégenla. Espera. ¿Qué va a pasar contigo? Yo arreglaré las cosas aquí, pero necesito que protejas la pena. Ya, gracias. Gracias. Agarrar la escena de lo que es Kormana y todo eso. Y vamos a ver. Puede ser que no lo hagan porque seguramente se lo quieren guardar para más adelante. O no sé. No sé. Vamos a ver. Seiya en teoría tendría que ser el que pelea contra Moses y Asterion. Así que... Si se los enfrenta. Ahora tendría que pasar eso. Y ahí supongo que va a pasar, porque ahí apareció Moisés. No sé por qué los ponen así, si ya aparecieron. No, no, por eso. Sí, sentimos que su cósmico se quemó y desapareció. ¿Y sí? ¿Qué rayos pasó aquí, Marín? Estos no son los compañeros que pronuncien. ¡El santuario nos dio órdenes y fracasamos! ¿Por qué no estás diciendo nada, Marín? Tienes que explicar. Tú, como si pudieras detenerme a mí. No puedes esconder lo que hiciste, Marín. Eres responsable de todo esto. Tú y Seika. Puedo leer tus pensamientos como un libro arte. ¡Demonios! ¡No se engañó! ¡Matamos y enterramos a los equivocados! ¡Vaya! Ya dominas la técnica de leer la mente del atano. ¡La bruja! No hay escapatoria para una traidora como tú. Es tu fin y lo sabes. Es hora de que paguen los crímenes contra el santuario. Y me intentan hacer pagar a la gente. ¿Qué? ¿Cómo no le queda la voz realmente? Igual creo que esa voz le queda más a él que la que le pusieron a Asterion. La voz de Asterion no me... ¿Por qué? O sea, es buena esa voz. Es muy buena la voz de Asterion. Es demasiado buena para un personaje tan pete. Que lo matan ya, lo van a matar. Claro, o sea... Para eso le hace la unión de oro. Vos fijate que cuando quieren pueden buscar buenas voces para esto. Igual yo no me acuerdo si Asterion tenía esa voz en el personaje original. Por ahí sí la tenían, no me acuerdo yo. No sé, Goku hace Hades de Kana. Sí... Eso es algo raro porque... La otra vez estaba viendo la saga de Hades en latino y... Creo que habían sacado la voz... De... De cosa deOOc a canon. Y pusieron la voz de Saga para canon. Lo cual es raro. Y bueno, se ha sentido gemellos. Sí, pero esa no es la voz original de canon. No sé, igual vamos a ver... Igual la casta緊 in das a... el gran patriarca del SACRONE. Es la muerte. No te molesta que sea yo aquí en la madre, ¿sí? ¡Cuidado! ¿No? ¿Really? Pensé que eso se murió en un momento en el golpe ¿A eso nos hemos rebajado? ¡Todos usan balas! ¡Todos, sí! ¡Piu, piu, piu, piu! O sea, está bien, esto en un videojuego funciona, pero dale, chabón O mejor dicho, esto en 2D funciona, pero en 3D no se ve bien O sea, todos colentos Claro, o sea, vos eso de los golpes iluminados lo podés poner en 2D, pero en 3D queda como el orto Parece que están lanzando golpes de energía, en vez de ser simplemente la presión del aire cuando hacen el golpe Como si eso fuera a funcionar, casi siento lástima por ti ¿Qué te parece esto? ¡Un pardeo de la mierda! Al menos un sonido de crack, ¿no? O sea, ese golpe en el manga le hizo vomitar sangre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Espera? ¿Qué? No la mates ¿Por qué no? ¿Por qué no merece? Primero la crucificamos Amenazamos con ahogarla Atrapamos a hacer... ¡Ah, no! ¡Morir! Crucificando, acuérdate Son de... Claro, por eso ya nos está mostrando ahí al fondo una piedra Vamos a ponerla en una cruz Porque Estados Unidos y las cosas... Estados Unidos, claro Las cosas están mal ¡Boludo! ¡Corre como un nicho! Es Naruto, boludo Para el desierto más largo del mundo Igual no es un desierto, chabón Por favor Morín Si el santuario decidió ir a los carreros por la patata de ti Significo que le han gozado Igual no le debería tomar demasiado tiempo a él a través de un desierto Teniendo en cuenta que pueda ser 100 metros en un segundo ¡Oh! No te haces tiempo así Cumple con tu deber de la máquina Encuentra la pena y todo en general Lo siento Marín Pero no puedo dejar de atrás Lo siento Marín Pero no puedo dejarte atrás No 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 Sí Lo siento Marín Pero no puedo dejar de atrás Lo siento Si puedo decir algo Medianamente positivo Supongo que es que Al menos Creo Me parece Que mejoraron un poco las texturas Las armaduras En el primer capítulo de este capítulo Tienen buenos reflejos Cuando le pega la luz del sol, pero los personas que siguen viéndose como si estuvieran hechos de, ya saben, como si estuvieran hechos de goma. Decían la Andrómeda. Sí. ¿Por qué? Parece que tenía razón. ¿A dónde crees que vas? ¡Apartete de mi camino! Esta vez no me detendrás. Como prefieras, mujer. ¿Quién es ella? Quienes salvar a la madre y tienes que pasar sobre mí. Pero no es triste. Parece que no le queda. ¡No! Eres un guerrero. Es por todo lo mismo. Aunque estés en el lado, tenés mejor. ¿Quién es quien habla? Eres parte de los correctos. Si necesitas decirte así, pensé yo los dos. Ustedes traicionaron a Atena y todo lo que les presenta. Sí, es que es lo que he dicho. Hemos oído mucho de ti. El caballero te produce estrella y cómo perdiste tu hermana a la pequeña. Pero esa vida es tu marita de tu hermana. Es coincidencia, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Oye, ¿qué vas a hacer con mi hermana? ¡Vuelve a la delgada! Podrás preguntárselo, Marín. ¿Cuántos se reúnan? ¡Eres invierno! ¡Bombardeo de mañana! ¡Bombardeo! ¡Un poquito de sangre, dale, por favor! ¡Un crack! ¡Claro, un sonidito! Te sorprendiste tanto. No puedes ni defenderte de mis ataques. Pero es imposible que se quiera matar. Dada las circunstancias de esta serie, no sería imposible. Por favor, me decían que si te voy a cerrar el horno. Estás fuera de tu liga, caballero de bronce. Tú nos has vuelto más para tardar esto. ¡Arcadolo! ¡Relájate! ¡Déjame divertirme! ¡Déjame divertirme! ¡Marín! ¡Aun se puede llevar! ¡Ah, sí! ¡Estás periendo! ¡Eso te ayuda! ¡Eso te va a dar! ¡Ten cuidado, Moses! ¡Te va a atacar! ¡Yo también! ¡Bombardeo de mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, tía! ¡Se acabó! ¡No! ¡No! ¡Pero qué! ¡He salido nada! ¡Certa! ¡Ivalmente liberaste de que pasó! ¡¿Lo qué?! ¡Eso se lo atrevido! ¡No! ¡Maldito! ¡No debería poder hacer eso todavía! ¡Como que te adelantaste tres sagas! ¡No hay que decir que es el de todo! ¡El de todo! ¡El de todo! ¡Está pegando! ¡No! ¡No! ¡Todavía no ha acabado contigo, Moses! ¡Y esto es por meterse conmigo! ¡Y yo me quiero todavía despegarlos! ¡No! 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 Esto no ha terminado Te sientes confiado, ¿verdad? ¿Crees que puedes vencerme? Entonces prueba ¡No tengo tiempo para ti! ¡Fuera de mi camino! ¡Ahí se va a ahogar! ¡Cuédete! No, hasta que me derroques ¡Es de oro! ¡Es de oro! Eso no lo viste venir, ¿verdad? ¿Disfrutaste, mi ilusión? ¡Eso es tan difícil! ¡No! ¿Qué está pasando? Ahora veamos cómo recibes mi ataque ¡Contempla! ¡El gran poder del caballero de plaza de perro en casa! ¡No! ¡Es de oro! ¡Esta tenia esto! ¡Señoro! ¡Se te agrega esto! ¡Ya no es cierto! No, resulta no olvidar esta palla. Esa sí es su técnica. Esta me parece una buena visualización de cómo es su técnica. Mi ataque de legión de fantasmas es el doble de dedos que tu meteoro. Eres muy lento y muy breve. Todo ese golpe y mirá cómo está la armadura intacta todavía. A mí me parece que se están gastando en poner un par de rasguños a la armadura. Está que se exotía un pedo. No está nunca, Seiya. Ahora. ¿Qué? Imposible. ¿No es lo que estás? ¿Cómo es que? He estado hasta el encuentro de nuevos ejemplos asterios. Que no te diste cuenta de que el ataque de Seiya no lo iba a hacer. Me imaginé que iba a ser así. Me imaginé que lo del hombro dislocado no lo iban a hacer. No, no, ya no puedo ser dislocado ya. Leí su mente. No lo vi su verdadero hombre. Qué astuto. Pero todo fue en vano. También vi una cosa más. Se pregunta si eres su hermana. Averiguémoslo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no te puedo leer la mente? Está completamente en blanco. Es imposible. Nadie esconde sus pensamientos de mí. No te puedo leer la mente. ¡Están peleando ciegas! ¡No! No lo entiendo. ¿Cómo estás haciendo esto? Nadie ha podido bloquearme antes. Mi mente es de lleno. Porque veía atrás un pacto. Porque da nada para que me des. Tú debes estar bromeando. Eso no es posible. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¡No! Se acabó Asterion. Hicieron lo de las constelaciones por detrás Están tomando un poco más del manga Lo cual creo que es lo que más me está agradando Por eso estoy podiendo soportar estos capítulos Pero cuando volvamos a lo de Van Der Graaff Va a ser cuando me voy a querer Rajar un tiro Y por otro odiás porque encima es el nivel que todos queríamos Pero de las cosas Claro, o sea, están tomando Algunas cosas que sí me gustan La parte pasada Hicieron lo de Shaka por ejemplo No lo hicieron tal cual en el manga Y acá tampoco están haciendo las cosas Tal cual en el manga Pero están tomando un poco más del manga Que antes Están adaptando algunas cosas Mal que mal, mal Y un poco bien Pero están basándose un poco más en el manga Porque hay gente Y nuestros caminos se volvieron a cruzar Andá, yo maté con Athena No lo dejé estirado ahí Pero Marina es esa clase de maestra Marina es la que dice Para que yo no le debo nada Deja que se quede a piñas con Gina Como el maestro Que se la banque, viste Como el maestro de Ariel Se va y... Se la ve, toma ¡Gracias! ¡Gracias!